Buenas tardes les saluda su amiga Aurora Blog pues con otro videito mas y rapidito como lo saben verdad porque saben que trabajo y pues les voy a hacer papas con huevo y una salsa que viene siendo asada para las papas y unos frijoles refritos miren yo puse 3 tomates es muy sencillo pero esta muy rico eso si y 3 chiles es que no quiero comer tanto a ver como sale de bravada y tambien vamos a hacer unas tortillas de harina aqui le puse medio kilo de tortillas de harina que diga ay que ando toda bien cansada porque fui fui a sacar este mi como se llama la de la tercera edad de los 60 años de los 65 años la tarjeta esa voy a sacarla y pues un colonon pues le vamos a echar mire ya es opcional que ustedes cuanto le eche de sal y esta es espalda yo no tengo medidas ya cada quien sus medidas verdad pero yo no tengo medidas para quien ahi le echa sus mire ahi esta fue media cucharada si y ya con la agua tibia ahorita la voy a tibiar ay como les digo estaba haciendo un colonon para las tarjetas de la tercera de la tercera de los 60 y mas verdad ya voy a cumplir 65 años y esta un colonon que realmente ando bien cansada de luego sacar licencia para previarles y todo y asi que ya estaran comando cansadisima pero mire quise hacerles un video porque ahorita vamos a cenar esto tortillas de harina miren aqui estan los tomates que se estan asando y el agua que vamos a poner para amasar ahi le calculan ustedes tambien se le echa un poco yo si nosotros si le echamos manteca aqui eh le echa le echa manteca pero es que se las voy a dejar el que me va a ayudar a hacerlas se va y aqui pues aqui voy a hacer las papas hice 4 papas que voy a hacer ahorita estan bien ricas eh y unos frijoles y eso es lo que vamos a cenar y otra que les digo voy a ahora es vamos a tomar agua nada de soda nada de café pura agua porque me salio el colesterol mas nada del mundo y este me salio diabetis no se porque si yo no soy diabetica yo creo que hace poco andaba mala de mis pulmones y me puse una injeccion y otro dia me hice un examen de sangre y salio bien elevada de azucar pues miren y les vamos a prender ahora y ahorita le vamos a echar esto las papas nomas hice como 5 papas fueron las que hice y miren ya lo que ustedes quieren hacerles eh pues ahora le vamos a echar el aceite miren yo uso este aceite de aguacate eh pero que cuando esta tiene como una cuchara grande se le puse un trazo de cebolla ok y se le echan las papas a ver ah ya ya esta ya esta este es el agua ese es el aceite que uso yo miren ay se me olvide echarle un poquito de sal miren se me puse a la vista miren se me puse a la vista miren esto me estorba y miren asi y el agua ya esta ya para amasar y estas las vamos a dejar en fuego bajito para que se vayan ahi medias ablandando las vamos a tapar tantito bueno pues aqui le voy a echar mas asi de manteca miren acuerdense que ya tiene la espalda o resal como ustedes le llamen verdad y la sal liston y ahora el agua tibia esto ya si lo voy a dejar tantito para que lo miren porque ya saben como se amasa pero lo voy a dejar un ratito mas porque hay una que si me ha dicho que como se amasa y para decirle el tip mas o menos como me salen las tortillas a mi todo listo de cesurde estoy mal ahi esta ahi esta que no lo van a creer que si ando muy cansada ando muy cansada ando muy cansada ando cansada y ahorita lo van a enseñar a mi esposo a editar este video asi que porfa a ver que salga bien y pues que nosotros no sabemos editar nosotros no sabemos nada de de youtube de eso nada no sabemos nosotros nada yo me meti nomas asi porque mis mi este mi nieto fue el que me me suscribió ahi al youtube verdad todo y Adelie pues yo tambien me encanto dije yo porque no pero la verdad que nos dejaron sola ahora pues yo no se editar ni nada tengo que andar buscando quien me edite por eso en veces duro mucho para subirles un videito y todo la verdad que ando bien cansada pero ahi esta miren y como me quedo aguada porque el agua me quedo super caliente vamos a andar a las carreras aqui van los chiles miren ya se van dorando bien y todo pues miren ya le eche poquita manteca ahora lo que voy a hacer la voy a poner a reposar en una bolsa limpia que tengo tenemos que reposar asi y agarro un trapo ahorita veras que la voy a tapar y listo pues esto miren ya estan los los chiles agarro este sarten porque aqui siempre yo este como les dijera siempre azo ahi las los chiles y todo porque me gusta agarrar los sartenes buenos para hacer esto y miren aqui van las patas ya miren aqui cabalito cabalito con unos unos 6 huevos miren ya esta blandita a estas sartenes miren y fue poco aceite que ustedes dieron lo que le eche miren me falta poquito mas le vamos a bajar mas y ahora los tomates fíjate bien que queria saber como hacia la salsa yo se los echo asi miren esta asi se los pongo como dice mi hermano le quito esta asi y ahora le voy a echar un cuartito de cebolla y un ajo aqui esta ok y la sal esta a su gusto eh yo lo estoy echando a mi gusto y le falta y que le echen ellos y le vamos a echar agua a ver le voy a echar agua esta caliente es poquita eh no quiero que me salga muy calduda cualquier cosita cualquier cosita es cualquier cosa ay es cualquier cosita eh y dejas el amido porque si es todo esto de agua no mas puede ser aqui puede ser en el morcajete ay esto que no queda bien porque si no esta vamos ay señor mmm asi no mas para comela no me la huelan tanto ahi mas le vamos a dejar ahi un toquito bueno pues miren aqui eche 7 huevos pero ya segun ustedes vean la cantidad que ustedes hagan de papa y todo eso y la familia como sea ah vamos a dejarlos aqui y se les sube y mira ahi esta la salsa vamos a ver vamos a ver como nos quedo miren ha de cuenta que lo hiciste en el morcajete mira mucho huevo de chile eh miren vamos a agarrar una cuchara y ahi esta miren miren como quedo miren mas tajadita como dicen miren y a esta que le vamos a echar ahorita le vamos a poner cilantro y a esta que le vamos a echar ahorita le vamos a poner cilantro ahorita le vamos a poner el cilantro el cilantro miren picadito y miren asi lo voy a dejar de espeso miren ven muy rica esta salsa esta temada y con esto y ahorita los frijoles y ahorita las tortillas ah ahi esta ya ahorita ya estoy acabando de hacer las tortillas porque no quiero hacer el video largo como miran y miren aqui estan los frijoles y aqui estan las papas que ahorita vamos a comer y miren no quiero hacer el video tan largo porque como les digo nosotros no sabemos editar es ahi pues miren aqui estan las tortillas fácil fácil como les digo quince minutos que repose la masa miren con eso tienen tengo una maquina que les iba a enseñar que no no les pueden palotear pero con esa maquina nomas las estira y las echas al comal y ya no es necesario que estes paloteando si no saben y yo tampoco se verdad porque miren que tortillas tan chuecas ah pero que rico va a comer uno miren como dicen comida pobre rico esta comida es bien rica esta comida es bien rica miren ahi estan las tortillas para que vean que un caldo en martes me gusta ahí van miren ahi está listo y no he precepto de que no tienen palo miren con un tubo del agua con eso no mas miren nosotros con estas hacemos las tortillas las que usan para el agua, para poner el agua miren, así se hacen las tortillas de harina pues miren, así quedaron las papas con huevos, frijoles y le vamos a echar ¿seguro que no salió en chilosa? seguro bueno, vamos a ver yo nomás le voy a echar poquita es que también me hace daño el chile por la úlcera que les he dicho le digo, ya cuando tienen unos 65 años y cumplidos, pues acabo de voy a cumplirlo, ya me faltan unos días pero ya me salieron todas las enfermedades del mundo pero si no le echas esta salsa no te sale miren agarra juguito pero ahí está, miren y ahora ay no arregle un tenedor, es que yo no soy de tenedores tampoco, no se crean no, no, no yo soy de como dicen de como se les dice pues vivo en una colonia y son un boy de barrio yo, mi tortilla y el pedazo y vámonos y le agarramos frijolitos y vamos a ver y vamos a ver como nos salieron eh come yo no voy a comer tampoco tengo mucha tortilla mmm me fue ay, está enchilosa mmm pero está muy buena y tiene muy buen sabor y sabe muy buena la salsa eh miren ya vieron como la hice y ahora hacerla ahí está muy buena y ahí está miren una comidita pobre pobre pero rica ¿verdad? si pues miren mmm déjenme irse este trago y pues no hay más más que agua bueno bueno amigas pues me despido para otro videíto más a ver cuando lo hago y me sepa ahí se me enseñan estos videítas a a editar y espero que que si le agarre porque esta cabeza tan dura ya no me entran las las cosas no me pero esperemos en Dios que si aprenda pronto a editar para hacerles videos porque en veces me detengo porque no no sé editar la verdad no sabemos no sabemos y pues espero en Dios que si si aprenda a editar y pues gracias y pues denle like y compártanme por favor y pues Dios los bendiga a todos a todos 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 gracias nos vemos